Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de mayo del 2015 y esta tarde, como es la tradición, en este país comienzan las brisas del fin de semana. Evidentemente que hay una oleada de calor muy intensa y escasez de agua en muchos barrios y en zonas residenciales. A veces se piensa que el problema nuestro es solo la electricidad. No, el agua, las aguas subterráneas, la basura, la educación, la salud, la electricidad, el desempleo. Y una persona me preguntaba cuál de los problemas se han resuelto en el país después de la muerte de Trujillo. Y cuando usted analiza, no es solo el tema de la electricidad. Búsqueme algún problema, excepto la telefonía celular y algunas pocas cosas. De hecho, ayer hubo un apagón digital bastante largo. Ya hay apagones telefónicos. Y es que la nueva empresa mexicana no ha hecho las inversiones ni continúa un plan de expansión de inversiones en el sector telefonía. Son enormes inversiones que hay que hacer para poder mantener el ritmo de oferta y calidad digital de acuerdo al crecimiento vegetativo de la población. De manera que cada vez más niños tienen su teléfono celular, no solo teléfono, smartphone o tablet. Realmente, uno de los grandes problemas que acontecen hoy día en el mundo provienen en gran medida de la ausencia de un pensamiento coherente en esta larga transición entre el fracaso del socialismo real y ya el fracaso de la globalización. Porque la crisis del 2008, que todavía no termina, lo que dice es que esa globalización entendida como se planteó por los organismos internacionales y que muchos políticos compraron totalmente, con rosas excepciones, se ha demostrado que realmente las bondades de la teoría que soporta ese enfoque realmente han sido demolidas por la realidad. Pero eso no es suficiente. En la lucha ideológica, en la crisis del 29, todo el edificio neoclásico del Main Street conservador se derrumbó. Porque esa teoría dice que cada oferta crea su propia demanda y no hay posibilidad de sobreproducción o desempleo solo friccional por unos días en los que usted busca otro empleo. Pero posteriormente el pensamiento conservador se renovó y continuó con esas falacias teóricas. Vimos con Bush y la Thatcher cómo el conservadurismo neoconservador volvió al poder en una larga hegemonía sobre la derrota histórica del socialismo real y las fuerzas que los representaban a nivel mundial. Esto impactó a los países de la socialdemocracia europea y evidentemente que hubo un proceso de involución de esa socialdemocracia europea y un proceso en el cual la socialdemocracia se fue desnaturalizando y las fronteras entre los pensadores conservadores y los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas se fue exhumando y comenzaron a emerger con más claridad los partidos liberales con algunos principios distintos que los partidos conservadores y un segmento extremista en torno al proceso masivo migratorio que existe a nivel mundial al igual que masivo de capital. La teoría de la globalización decía libre, le sepa ser, para el capital y para todos los factores de la producción, del trabajo debe ser también si es el capital. Pero bueno, son temas más complejos, más difíciles, solo tenemos 38 millones de inmigrantes por razones de conflicto en Siria, en Irak, en Afganistán, en esa zona convulsa de Oriente Medio. Y ustedes han visto la oleada de inmigrantes de África a Europa y el tema reciente en Italia condenado por la ONU y condenado por todo el mundo. Pero hay varios hechos significativos en esta crisis del capital y del liderazgo del capital porque no tiene un pensamiento coherente. De ahí la vuelta del neo-keynesianismo, del keynesianismo, de Keynes, de Marx, del pensamiento estructuralista que a nivel latinoamericano fue expuesto por la corriente cepalista de Raúl Previch. Una corriente en gran medida pobrecita en torno a esos nuevos postulados una vez que el liberalismo a ultranza neoliberal ha demostrado que es incapaz de manejar las cosas. En esta crisis de liderazgo son hechos curiosos, pinceladas. La presidenta Bachelet pide la renuncia de todo su gabinete. Tiene la popularidad en el suelo en el 33. El Senado brasileño censura a Maduro y el tema de la democracia. Califican de histórico los viajes entre EU y Cuba. Ya habían viajes, pero ahora JetBlue, una gran compañía, está ya en esos viajes. Todo el tema que ha estado planteándose en torno al plan de seguridad en México, Centroamérica, que cada día tiene inéditos componentes. Y hoy sale en el periódico El Día que EU revela 60.000 kilos de coca pasan por RDIT. Por supuesto, en esta zona caribeña es un puente ideal y Centroamérica para inmigrantes y para drogas. El tema del petróleo, que siempre está en esta crisis, los islamistas extremos, el tema realmente entre Maduro y Rajoy, el tema de los racial en Baltimore, el problema del mercado digital, ya hay una moneda digital, totalmente digital. Y realmente, cuando uno analiza, me quedan algunos otros detalles, sobre todo el enfriamiento de Wall Street, de acuerdo al planteo de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y realmente, cuando uno ve el tema de esa crisis que ha enfrentado Dilma, también la crisis de Maduro, la crisis de Kirchner, luego del cuarto periodo de gobierno, uno se da cuenta que hay una serie de aspectos importantes dentro de la región. En el caso dominicano, llama la atención cómo se mantiene este impase, esta crisis política institucional causada por una facción que se ha sublevado a las instituciones porque controla los poderes del Estado. La reforma de la Constitución del 2012 condujo a un asalto al poder de parte de quien la reformó. Y controla la Junta Central, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso, el Senado, la Cámara de Cuentas. Y ustedes saben qué cosas más. Y evidentemente que hay un tema de judicialización de la política y de la politización de lo jurídico. Y evidentemente que aquí hay un tema donde es difícil a veces entender la complejidad de la coyuntura. Curiosamente hoy Peña Gómez cumple 17 años de fallecido, murió antes de los 65 años y perdió por menos de 70 mil votos en las elecciones de la primera vuelta de 1996. Hoy pasé por la Máximo Gómez 25, la casa del expresidente Balaguer, y luce bastante desierta aún en los días de Reyes donde se repartían tantos juguetes. Y los reformistas andan, como ustedes saben, donde está el dinero. Y evidentemente que es curioso porque a Guillermo Moreno, luego de dos años de haber sometido toda su documentación, la Junta Central Electoral, no le ha reconocido al partido. Han tenido que cancelar 300 personas por temas presupuestarios. Y es que el señor Roberto Rosario prácticamente se ha convertido en un perínclito. O sea, él es el dueño y señor de la Junta y no consulta con nadie. Igual que el presidente de la Suprema, o la facción del Tribunal Electoral o Constitucional. Esta rebelión de estos 17 congresistas. Realmente pienso que lo que le conviene al país, a las instituciones, a la economía, porque esta crisis política alentada por un grupo minoritario que le estirpó cuatro senadores al pueblo en las elecciones de 1978 y que anda desafiante en los medios de comunicación, realmente hay que evitar que contagie la parte económica. Yo creo que por eso el Cardenal López Rodríguez fue donde el presidente Medina, aunque dice que no trataron nada. Muchas gracias, Ecomundo, Ojalá, 4RD, hasta mañana viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!